Con la entrega de cilindros de gas, la Gobernación del Valle del Cauca garantiza la continuidad del servicio en los comedores de las instituciones educativas entre 34 municipios con la preparación de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Hasta el momento se registra normalidad en la prestación del servicio que permite llegar a cerca de 120.000 estudiantes. Le informamos a la comunidad educativa que tenemos normalidad en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Nuestro equipo, desde el momento en que conoció la información sobre la restricción de gas natural en el suroccidente colombiano, activó los planes de contingencia para estos casos específicos. De esta manera, los operadores suministran de manera adicional gas propano que va a garantizar el funcionamiento de las cocinas y la preparación de los alimentos que se brindan a nuestros estudiantes en las tres modalidades, preparado en sitio, industrializado y jornada única. Por lo pronto, de nuestra parte informarles que seguiremos brindando el servicio al 100% de los estudiantes matriculados en nuestras 148 instituciones educativas del Departamento del Valle del Cauca. Continuaremos atentos a las medidas y lineamientos del Gobierno Nacional para superar esta eventualidad. Cabe destacar que la ración diaria del Programa de Alimentación Escolar PAE se encuentra garantizado desde el primer día de clase en el Valle del Cauca.